Y como hemos visto en otras comunas de la provincia y como cada verano, la Municipalidad de San Antonio, en conjunto con la Juna EVE, están invitando a los niños y niñas de la comuna a participar de las escuelas abiertas, las que ya desde hace algunos años se realizan en distintos sectores para satisfacer la necesidad que tienen muchas veces los padres de dejar a sus hijos e hijas en un lugar seguro y entretenido durante el periodo de vacaciones. Así como lo señaló el director regional de la Juna EVE, Alonso Cuadra, este convenio que mantiene la institución con las diversas municipalidades de la región significa un gran aporte para los padres y un gran panorama en este verano para los niños y niñas. En esta escuela en particular, hoy día llegaron 127 alumnos, y la idea es que ellos disfruten de la escuela desde otro punto de vista, con alegría, con juegos, aprendiendo lo que son las habilidades, las habilidades blandas, las que van a servir el día de mañana para integrarnos en la sociedad. Así, a partir del pasado jueves 5 de enero, San Antonio cuenta con 13 escuelas municipales abiertas a la comunidad, las que ofrecen diversos talleres, juegos, piscinas y mucha diversión, a través de profesores y monitores que velan por la seguridad y entregan entretenimiento a los cientos de niños que disfrutan de ellas. Estas escuelas se están llevando a cabo en el movilizadores portuarios del sector de Alto Barrancas, padre Endecondré de Bella Vista y poeta Pablo Neruda de Cerro Alegre, las que ya se encuentran en pleno funcionamiento, mientras que las escuelas de Plasilla y Cristo del Maipo también son otra alternativa para los padres y apoderados, con los almuerzos de verano, los que también en convenio con la JunaEV les permiten a los niños y niñas de los lugares aledaños a estos establecimientos municipales disfrutar de forma gratuita de este beneficio. Yolanda Maso, coordinadora de JunaEV en la comuna, detalló que pueden participar de las escuelas abiertas todos los niños y niñas de los sectores antes mencionado. El alcalde subrogante Manu Labarca también destacó la relevancia que tiene este programa para las familias sanantoninas. Darles una atención, no solo a la alimentación, como decía, sino también entretención, actividad, aquí estamos viendo piscina, etc., que nos permite que los niños tengan, como ya lo decía el director de JunaEV, una vida saludable y enfrentar, como yo lo dije en el discurso que hablaba recientemente, un año de estudio. O sea, la idea es que los niños también se entretengan para que vuelvan en marzo con las pilas recargadas y se dediquen al estudio. Las escuelas están dirigidas a los niños de 4 a 17 años de edad en jornadas que van desde las 9 a las 15 horas. En dichos establecimientos los niños encontrarán monitores para realizar actividades deportivas como vóleybol, básquetbol, baile entretenido, gimnasia, ping-pong, otras artísticas también como pintura, además de paseos por distintos lugares de la Comuna Puerto. El gobernador, Juan Mauricio Araneda, también presente en la Escuela Abierta de Movilizadores Portuarios, señaló que ya son 6 las escuelas de verano funcionando a lo largo de la provincia, recibiendo más de 800 niños, entregándoles seguridad, alimentación, recreación y entretención, agregando además que desde este programa de gobierno unos 100 participan en el campamento de verano que se realizan en la sexta región. Están ocupando un tiempo en algo entretenido, lúdico, con seguridad para los padres, pero también hacer un llamado a que ellos tengan el compromiso de que estos jóvenes están teniendo una alternativa y no tener que andar muchas veces como una problemática que tenemos hoy con mucha severidad, provocando incendios forestales, producto de que andan buscando alternativas para pasar el tiempo o matar el aburrimiento. Sin duda una gran alternativa para muchas familias de San Antonio y la provincia en que los niños tienen la posibilidad de pasar un verano diferente con harta distracción, actividades, talleres, piscinas, deporte y por sobre todo mucha entretención.